Más allá Más allá, ¿no? Futsal Oh, Futsal Di Pandan Perdana ya, man? Pandan Perdana Mas ganteng gitu Saya enak royokan Gak Whatsapp menanti Deskripsi ya Mau cari studio Soalnya teman-teman kemenyek Mau beladir sih, bentar Di sini cuacanya sudah musim hujan Sering menduk Tidak menentu Agak gelap ya Ya, mana bikin video pas kelar manggung weh Kelar manggung weh Lo usah Jalan-jalan Full camera Oke Mau ke studio dulu Nanti sambung lagi ya Sembutan Grab Look Grabnya kayak gini Mobilnya Nissan Belum biasa cakep Tidak Tidak Tau cakep Tau cakep Sikit-sikit Sikit-sikit Ya Sikit-sikit Cari temanmu Ini adalah Music Studio Oh, Music Music Studio Oh, Rukunrasta 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 Tolong Cepet Rukunrasta Rukunrasta Yes Ya man ¡Han! ¿Cuánto tiempo? ¿Crabar de la carrera? ¿Joy? ¿Han? ¡Han! ¡Han! ¿Verdad? 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 No. ¿ lan? ¿Verdad? ¿Verdad? Bukit Bintang Cuando hay exes, me lo vlog, lo truco ¿Qué es lo que más? Bukit Bintang, hay muchos turistas Turistas todos los que Jawa es igual, ¿no? No, no, no Yo tengo sobir mister league Sobir creme No, 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 no Yo, 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 loco Lo que yo, loco Lo que yo, loco Si en Indonesia Nick Wong, What a bit Yo, yo, loco Mister Ling Wong, loco Mister Le Mr. Lee Ya, es verdad Thank you, Mister OK Bye, bye See you again, ah Thank you Nice day just me bien ya lo hacía vladirás i para ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!